hola amigas y amigos qué tal están hoy vamos a hacer una transformación de esta cesta ya anteriormente yo le estaba colocando esta pintura pero todavía no es la que me gusta porque es muy clara como veis tenía estos colores pero más desgastado por fuera entonces lo quiero como cambiar y otra cosa es que vamos a decorar este cojín y les voy a decir cómo he hecho esta flor entonces quédense no se marchen para comenzar para hacer la flor vamos a cortar del yute los pétalos no vamos a cortar 6 no tienen por qué quedar tan iguales iguales y vamos a cortar unos más pequeñitos 6 también 6 6 6 7 7 8 9 9 10 12 14 14 15 15 16 15 16 15 16 17 17 17 17 18 a esta, ¿no? Vamos a untar silicona y vamos a ir pegándolo. Y vamos a ir pegándolo. Miren, ya está todo pegadito. Ahora voy a cortar un pedacito para hacer el centro. De la florecita. No tiene que quedar perfecto, chicas. Lo voy a pegar. No tiene que quedar. No tiene que quedar perfecto. Y en lo que se va secando. Vamos a ir cortando los pétalos. Mientras el sexto se está secando, vamos a pegar aquí los pétalos. No tiene que quedar perfecto. No tiene que quedar perfecto. No tiene que quedar perfecto. Gracias por ver el video. Y lo que se va secando, con esto que habíamos pegado, vamos a hacer como el centro, ¿no? Como el centro de la florecita. Ustedes lo pueden hacer más bonito si quieren, chicas. Yo es que estoy con prisas. Y le quedará mejor, ¿no? También debe quedar algo rústico. No tan, tan con tantas medidas, ¿no? Y luego, pues, vamos a cortar. Pero antes, vamos a pegar estos pequeñines. ¡Gracias! 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 Ahora toca cortar. Y ya tenemos la flor. Ahora vamos a continuar. Esto va para el cojín. Aquí voy a pegar. Y que me toca aquí. Y puedes sacar unos cuantos hilos. Bueno, seguimos. He pegado aquí un pedacito de saco. Y ahora toca la flor. Y ahora toca la flor, la florecita aquí. ¡Gracias! 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 Como veis! Ya está seco. Ya está un poco seca la cesta. Y esto que habíamos hecho anteriormente es como para adornar un poco, ¿no? Voy a pegar aquí. ¡Gracias! 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 Y esta flor chica que es la anterior, la última que hicimos, puede ir aquí. O puede ir aquí. Vamos a pegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigas. Así ha quedado. Le he puesto estas borlas. Y bueno, pues esto que también es con hilo, que se hace muy fácil. ¿Sí? Y... Y... ¿Cómo ustedes lo ven? Dejad en los comentarios si les parece bonito y dónde lo pondrían. Por favor, decidme dónde lo pondrían ustedes y si les parece bonito. ¿Vale? Bueno, nada. Hasta el próximo video, chicas. Que estés bien todas, ¿eh? Bien.